¿Qué es la cultura Andalucía? Si nuestra cultura muere, nosotros como pueblo moriremos. Entonces, de cara a ello recordarles que con el tiempo ellos tienen que vivir su cultura, nuestra cultura. Y ellos tienen que recordar este día y disfrutar de esa cultura durante un montón de años. Os paso ahora como ocurre. Bueno. El espectáculo lo he subtitulado Recordando a Federico. Ya sabéis, habéis escuchado que ha dicho Pepe que celebramos el 75 aniversario de su asesinato con motivo del golpe de Estado de 1936. Nosotros hoy vamos a vivir aquí a Federico. Todo lo que vais a escuchar son poesía, canciones, música y teatro de Federico. Los van a desarrollar los niños de primero, tercero y un grupo de sexto. Solamente deseamos que disfrutéis, que comprendáis el máximo valor que los pequeños le dan a estas cosas. Y que Federico, al cual estamos, que lo mataron, lo asesinaron, pero sigue con nosotros, con su arte, su sensibilidad. Hoy subo a Federico García Lorca. Me llamo Federico García Lorca. Nací en 1898 en Fuente Vaquero, un pueblecito de Granada. Esta es la casa de mi familia. Este soy yo cuando tenía un año. Aquí tenía tres años. Estoy con mis compañeros en la escuela de mi pueblo. Aquí ya tengo seis años. Estos son mi madre, Vicenta, mi padre, Federico, y mis hermanos, Francisco y Concha. Aquí tengo 16 años. Estoy enseñando a leer música a mi hermana pequeña Isabel. Era 1914. Aquí tenía 19 años. Estudiaba en la Universidad de Granada. Me gustaba la música y escribir poemas. Aunque estudié filosofía y letras y me la licencié en Derecho, nunca trabajé como abogado. Me gustaba escribir sobre la luna, las estrellas, la gente y todo lo que había de mi alrededor. La tierra, los árboles, los caballos, las flores, los bichos, caracoles, mariposas, lagartos, eso y mucho más. Aparece en mis poemas y mi teatro. Después de estudiar en Granada, me marché a Madrid a una residencia de estudiantes. Allí conocí a mucha gente e hice muy buenos amigos, como Buñuel o Dalí. Este es Buñuel, le gusta mucho el cine. Seguí escribiendo obras, poema de cantejondo, romancero gitano y tuve mucho éxito. Esta foto fue tomada en el laboratorio de la residencia de estudiantes en Madrid. Era 1923. En esta foto, estoy en mi casa de Granada, bajo una pintura de mi amigo Salvador Dalí, titulada Sifón y Botella de Roma. Aquí estoy en Cadaqués con mi amigo Salvador Dalí. Es 1927. A Dalí le gusta mucho pintar. En 1929 viajé a Cuba y a Nueva York, ciudad donde residí como becario durante el curso 1929-1930. Por este viaje escribí Poeta en Nueva York, libro que se publicó en 1940 después de mi muerte. Cuando regresé a España en 1932, fui nombrado director de la barraca, compañía de teatro universitario que se proponía llevar a los pueblos de Castilla el teatro clásico del siglo de hoy. Me gustaba mucho que todo el mundo pudiera disfrutar del teatro aunque viviese en un pueblo pequeño. Con este camión, la barraca viajó difundiendo el teatro clásico por España. En esta foto, tomada en el año 1932, estamos los integrantes del grupo de teatro La Barraca. Aquí estoy tocando el piano en mi casa de Granada. Es el verano de 1935. En 1936, volví a Granada, donde me detuvieron y fui fusilado por mis ideas liberales. Si miráis con atención a vuestro alrededor, también vosotros podréis descubrir la poesía que encierra las cosas. Solo es necesario sentir y luego soñar. Si muero, dejad el balcón abierto. El niño come naranjas. Desde mi balcón lo veo. El cegador ciega el trigo. Desde mi balcón lo siento. Si muero, dejad el balcón abierto. Desde mi balcón. 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 ¡Gracias! 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 Agua, ¿dónde vas? Agua, ¿dónde vas? Dependiendo, voy por el río a la fría de tu mano. Mar, ¿a dónde vas? Río arriba, voy buscando, puente dónde descansar. ¡Choco! ¿Y tú qué harás? No quiero decirte nada, yo... ¿Qué deseo? ¿Qué no deseo? Por el río y por la mar. Cuatro pájaros sin rumbo, en el alto choco está. ¡En el alto choco está! 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 ¡En el alto choco está!